¿Cuáles son las ayudas para la renovación y ampliación de los alumbrados municipales? ¿Cuáles son las ayudas para la renovación y ampliación de los alumbrados municipales? Como les decía, estos tres objetivos los voy a desglosar, cada uno de ellos. Con las ayudas que se han concedido se plasma el compromiso del Gobierno de La Rioja en la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad energética. Con las ayudas que se pretenden que sean resueltas se consigue un mínimo de reducción del consumo energético del 30% y, en el mismo sentido, una reducción importante de las emisiones CO2. Y también se reduce la contaminación lumínica. Asimismo, cuando hablamos de compromiso municipalista, este Gobierno se comprometió con los riojanos y riojanas para mejorar los servicios públicos. Y debemos recordar que el alumbrado es un servicio público obligatorio para todos los municipios de la región. Con estas ayudas los municipios no solo van a poder renovar esta situación al alumbrado público municipal, sino que van a poder ampliarlo en aquellas zonas que tienen un peor servicio. Y, por último, cuando hablamos de la igualdad de trato a todos los municipios y un trato en razones o en circunstancias de equidad, nos lo creemos y lo estamos aplicando. Porque, en este caso, este 1.400.000 euros se va a distribuir o se ha distribuido en base a criterios objetivos, teniendo en cuenta la población, el ahorro energético conseguido, sistemas de telegestión o el uso de fuentes renovables. Por lo tanto, como decimos, son 51 municipios los que van a poder recibir la ayuda. Hay 13 municipios que, en caso de que se produzca liberación de crédito, podrán ir accediendo de manera progresiva a las mismas. Y estas inversiones se van a poder realizar en lo que queda de año y el primer trimestre del año 2022, teniendo, además, la posibilidad de que los ayuntamientos, los municipios, van a recibir el 75% de adelanto ya para que puedan tener su economía saneada y poder afrontar las inversiones.